Falta un partido, sabemos que tenemos que ir hasta el final, el equipo ha estado muy bien, como ha demostrado hoy, jugamos bien, confiantes y falta un partido, sabemos que Málaga en casa es fuerte, pero tenemos que pensar en nosotros y ir ahí y ganar. No, vamos ahí a ganar, el objetivo de este equipo es siempre ganar, es lo que vamos a hacer, sabemos que Málaga es un buen equipo, pero somos Real Madrid y tenemos que demostrar que somos mejores y queremos ser campeones. Se gana siempre en el final, como ha dicho antes en un par de entrevistas, ha hecho una gestión muy buena este año, con ayuda del míster y de mis compañeros también, tenemos una plantilla muy buena, de grandes jugadores, jóvenes, jugadores con más experiencia y me ha aguardado un poco más este año para estar bien en la fase final, como ha dicho, querer estar bien porque se decide todo en las últimas jornadas, lo que estoy haciendo es bien, estoy ayudando al equipo con goles y obviamente que estoy muy contento. Tenemos que ganar para ser campeones, después de la Champions tenemos tiempo, tenemos 15 días después para prepararlo bien, pero ahora mismo pensar en domingo.